A partir del 5 de septiembre se realiza la competencia regional de atletismo que se lleva a cabo en el Estadio Daniel Villa Zapata, lugar que recibirá a varios deportistas de los diferentes departamentos. Se está llevando a cabo en Barranca Bermeja el regional centro-oriente universitario de Ascún, se está llevando a cabo los días 5, 6 y 7, se llevarán a cabo en la pista atlética del Estadio Daniel Villa Zapata, se harán 100 deportistas de 14 universidades de 5 departamentos que estarán aquí en Barranca Bermeja consiguiendo y haciendo las marcas mínimas para representar a sus respectivas universidades y departamentos en todo lo que tiene que ver en la final de los Juegos Universitarios Nacionales que se harán en la ciudad de Medellín a finales del mes de octubre. Barranca Bermeja ha tenido buenas representaciones deportivas y ha crecido de manera importante en la organización de eventos de esta categoría debido a la calidad de la implementación y al rendimiento de los deportistas. El atletismo pues contamos con la fortuna de tener una de las pistas, una de las mejores pistas y más rápidas de Colombia con una excelente implementación y eso hace que Barranca Bermeja sea tenida en cuenta para este tipo de eventos. Bueno, hemos estado en competencias nacionales de atletismo en la categoría sub-18 y sub-16, la semana pasada se llevaron a cabo las sub-18 en la ciudad de Bogotá donde dos deportistas participaron, hicieron una excelente representación y ahorita este fin de semana viajarán los atletas sub-16 y el atleta Luzvin Caro Martínez y el atleta Johan Palma, Luzvin en velocidad y Johan en las pruebas de salto en las cuales tenemos muchas expectativas ya que estos atletas vienen llevando a cabo un buen proceso y ocupan los primeros lugares del ranking nacional. Es la primera vez que el Puerto Petrolero organiza una competencia atlética de esta magnitud y la expectativa es que los deportistas locales puedan representar al municipio en la final de esta competencia que se realizará en Medellín el próximo mes.